Buenas tardes señoras y señores, la oferta internacional de trigo finalmente más elevada al menos en mercados como Francia... ...y también los precios competitivos más bajos posiblemente del trigo ruso estarían arrastrando al resto de cotizaciones... ...en un escenario bajista como estamos viendo en los principales mercados, también en los de interior. Este análisis ha estado sobre la mesa de la reunión de la sectorial de cooperativas, sectorial de herbáceos... ...donde precisamente también han visto que ha salido poco cereal de la última cosecha, en provincias como Ciudad Real se ha vendido muy poco... ...mientras las multinacionales siguen haciendo acopio de todo lo que llega a los puertos, que igualmente sigue presionando las cotizaciones. Los puertos tienen cereal, la gente ha hecho su trabajo, el mercado tiene que seguir funcionando, las fábricas tienen que seguir abasteciendo las necesidades de sus clientes... ...por lo tanto en los puertos hay cereal, en el mundo hay bastante cereal, están llegando bien, quizá hay exceso de oferta en los puertos. ¿Quién tiene el trigo ahora mismo? El mayor productor de trigo ahora mismo, el mayor exportador de trigo es Rusia... ...está utilizando el trigo como un arma estratégica para vender barato a países que Rusia quiere que los apoye en su conflicto que tiene con Ucrania... ...y entonces está presionando que el precio del trigo no esté tan caro como debería de estar para el stock que hay y el balance que tiene. En seguida entramos en más detalle en este horizonte de momento sin cambio según las cooperativas. En el Rincón de la Caza de la Pesca hoy protagonismo para el embalse del Cenajo en la provincia de Albacete Ángel. Sí, Jaramillo, se van a dar cita allí hasta el domingo los participantes en este caso del Campeonato de España de Pesca de Depredadores desde Kayak... ...una modalidad joven con solo tres ediciones en el calendario federativo pero que está cogiendo cada vez más peso en la competición. Y hablando de modalidades de competición, atentos porque la Federación Española convoca un nuevo curso de formación para jueces nacionales. Va a ser también online, se podrá hacer a través de internet. El glifosato, el herbicida más universal, seguirá autorizado otros 10 años más. Se lo vamos a contar así con otras noticias como estas. La Consejería de Agricultura eleva para 2024 el presupuesto de sanidad animal en más de un 13%, hasta los casi 38 millones de euros con el fin de cumplir con los ganaderos afectados por diferentes enfermedades. También reserva 120 millones de euros para incorporar jóvenes al campo e impulsar los planes de mejora. Ante la Comisión de Agricultura de las Cortes, Martínez Lizán ha detallado las cuentas de su departamento que ascienden a 1.386 millones de euros, incluidos los fondos de la PAC. La Comisión Europea renovará antes del 15 de diciembre el uso del glifosato por otros 10 años más, aunque está por ver en qué condiciones son nuevas restricciones como la posible prohibición de aplicarlo como desecante de las cosechas. Tras varias votaciones fallidas entre los Estados miembros, no ha habido mayoría cualificada y será el Ejecutivo Comunitario que lo resuelva obligatoriamente antes de que expire la última prórroga. Las cotizaciones del aceite de oliva siguen ajustándose en el mercado de origen, con diferencias esta semana de 37 céntimos menos en virgen extra, 23 en virgen o 2 céntimos a la baja en lampante. Son días de mucha labor, de mucho trabajo a pie de campo. Así se ve, por ejemplo, desde la cabina del tractor de Antonio Troya, preparando esas tierras en Cózar, en Ciudad Real. Con una tarea similar también está Benigno Garrido, desde la pedanía de las Betetas, en Porzuna, arando rastrojo de maíz para sembrar ahora trigo. Como decíamos en el arranque del programa, el trigo es el grano que estaría presionando más ahora a los mercados internacionales. Es el análisis de la sectorial de herbáceos de las cooperativas con datos internacionales, porque la oferta es alta y la presión del trigo ruso más barato ahora mismo estaría arrastrando todos los precios. El vencimiento de diciembre de 2023 de estas últimas horas ha cerrado, por ejemplo, en Francia al nivel más bajo desde el 1 de junio. De hecho, Franz Agrimer, estos analistas, dicen que ha registrado un aumento de las existencias previstas para esta campaña en todos los cereales en este caso. Aseguran que se debe a la fuerte competencia de los orígenes del Mar Negro y de otras plazas como Rusia. Por eso, por todo ello, las cooperativas no ven a corto plazo un horizonte en el que los precios vayan a cambiar de tendencia. De momento ya saben que es bajista. Hay mucho grano todavía en el interior, sin vender, ya que las multinacionales siguen haciendo acopio con lo que llega a los puertos. El problema no hay ninguno. Los puertos tienen cereal, la gente ha hecho su trabajo, el mercado tiene que seguir funcionando, las fábricas tienen que seguir abasteciendo las necesidades de sus clientes. Por lo tanto, en los puertos hay cereal, en el mundo hay bastante cereal, están llegando bien, quizá hay exceso de oferta en los puertos y el mercado funciona como tiene que funcionar. Lo que tendríamos que pensar nosotros en la producción nacional es organizarnos algo mejor. Ahora empezamos, estamos entrando ya en la cosecha, o está llegando la cosecha australiana de cebada y de trigo y va a desahogar un poco la salida de cebadas europeas, de Francia fundamentalmente, y esto va a provocar, porque la cebada está muy cara, con lo cual va a provocar que haya un poco de oferta más de cebada en Europa. La cebada es un cereal muy minoritario en los consumos. España es un país de mucha cebada, de consumo de mucha cebada, pero la cebada que puede haber en Europa va a estar, hay que mirarla con el precio que vaya a tener el maíz. Vamos a tener una oferta más de cebada porque China empezará a comprar en Australia ahora. En esa reunión de la sectorial de herbáceos, en Alcazar de San Juan, las cooperativas también han acordado solicitar a la Consejería de Agricultura de Castilla-La Mancha que flexibilice excepcionalmente este año también el porcentaje de barbecho y lo eleve hasta el 40% en toda la región, incluso también otros porcentajes obligatorios en la rotación de esos ecoregímenes de herbáceos en secano para las leguminosas por la dificultad de encontrar algunas variedades. No tenemos suficientes leguminosas para cubrir los ecoregímenes, sobre todo que se necesitan con rotación, con cultivos mejorantes. Bueno, pues si no tenemos suficiente semilla, en vez del 10%, bájenoslo ustedes al 5%. Creo que es una medida que estamos pidiendo que es justa, que es necesaria y que no entendemos muy bien por qué desde la Consejería no se los quiere atender. Y otra medida que también estamos pidiendo es, ya que el agricultor no tiene dinero realmente para pagar los suministros porque no ha cogido la cosecha, no tiene dinero para pagarlos, pues en algunas zonas, en algunas comarcas de Castilla-La Mancha se permite, justamente por la sequía, por la baja pliometría, que en la rotación se permite hasta un 40% de barbecho. Bien, en el resto, que solamente es un 20%, ¿por qué no se permite que el 40% sea en toda Castilla-La Mancha? Y lo estamos demandando. Sobre la falta de variedades, los obtentores vegetales reconocen que esta campaña hay también apreturas en la oferta de algunas de esas semillas, ponen en valor en todo caso el resultado de la investigación en estos años frente al cambio climático, que también se traslada al trabajo de las empresas que desarrollan los fertilizantes con nuevos productos quizá de mayor o mejor absorción en suelo, Pilar Ruiz. Iniciada la campaña de siembra, comienza también la del abono. Por ello, desde CERFASOL nos han explicado que este año son muy pocos los agricultores que han optado por usar un abono de fondo y que esperarán más adelante aplicar un abono de cobertera una vez que nazca lo sembrado. Pero como novedad, también nos han explicado que este año están ganando más fuerza los abonos que sean más resistentes a situaciones climáticas extremas como son los periodos largos de sequía. Estos abonos estarían compuestos por una serie de microorganismos que ayudarían a la planta a adaptarse mejor al estrés, además de que tienen una serie de beneficios como un mejor aprovechamiento de los nutrientes y que su evaporación sea menor. Se aprovechan mejor los nutrientes, se lisibian menos, se evapora menos. Abonos que hacen que la planta esté mejor adaptada al estrés. La campaña pasada fue mala, entonces el abono de fondo no se ha tirado prácticamente nada, solo en algunas fincas de regadío. Nos estamos esperando a las campañas de invierno ya para empezar con otro tipo de abonados como urea. Ya ven, se va ampliando también el catálogo de abonos. Permítame este consejo comercial, les hablo de los grandes beneficios para el medio ambiente que supone utilizar los fertilizantes Entec. Con Entec se evita el riesgo de pérdida de nitrógeno producida por las lluvias otoñales e invernales, disminuyendo así la contaminación de las aguas por nitratos, siendo ideales para su aplicación en zonas vulnerables. Aquí tienen, por ejemplo, un detalle, lo pueden ver, de cómo es el granulado, muy limpio precisamente este abono. Entec disminuye de forma sustancial las emisiones de gases de efecto invernadero, que contribuyen al calentamiento global de la atmósfera con nefastos efectos medioambientales. Por eso la gama Entec tiene una muy baja huella de carbono, tanto en la producción como, sobre todo, en la aplicación en campo. Y al ser fertilizantes sin nitrógeno, en forma de urea, se minimiza el riesgo de volatilización de amoníaco a la atmósfera, igualmente perjudicial para el medio ambiente. Ya lo sabe, con los fertilizantes Entec todos son beneficios para sus cereales y para el medio ambiente. Este es un consejo comercial del programa El Campo. Y hablamos del glifosato, hay novedades. Un total de 11 organizaciones agrarias europeas habían firmado una carta para pedir a la Unión Europea una prórroga de 15 años, una autorización por 15 años, aunque finalmente lo que sabemos es que serán 10 después de no haber prosperado precisamente una mayoría cualificada entre los Estados miembros en la última votación. Por eso la Comisión tiene la obligación de sacar adelante la propuesta que el propio Ejecutivo Comunitario hizo recientemente, aunque llevará alguna condición seguramente. La prórroga expiraba el día 15 de diciembre y previsiblemente esta renovación quedará hecha antes, según ha trascendido hoy mismo. Parece que se prohibirá aplicarlo como desecante de las cosechas. Vamos a ver cómo está el mercado del aceite. Ya avanzamos también en el inicio del programa, que la situación una semana más es bajista, al menos en el diferencial de las operaciones firmadas en Pulrate, que nos deja 37 céntimos menos el precio del virgen extra, que por primera vez desde hace mucho tiempo cae por debajo de los 8 euros. En esa media de 7,54 ya saben que no es un precio exacto, sino precio testigo, resultado de lo vendido y lo operado en este mercado de origen. 23 céntimos menos el virgen, en 6,68 estaría esa media de cotización para esta categoría, y el lampante se ajusta menos, 2 céntimos sería el diferencial con el jueves anterior a 6,24 en este momento. Operaciones de ecológico poco representativas, tan solo 3 en estas circunstancias. En la agenda abrimos precisamente también información que puede interesar especialmente a los viticultores, en este caso un curso de formación agraria sobre el viñedo de secano, en esas ayudas de gestión sostenible precisamente previstas en el PDR, la ayuda que está articulada para esas viñas de más de 50 años. En Sacedón tendrá lugar el día 21 de noviembre, ahí tienen un correo electrónico para apuntarse. El cambio climático lo ha cambiado todo, y los riesgos son más imprevistos. Por eso necesitas un seguro que garantice tu tranquilidad. AgroSeguro. Trabaja sobre seguro. Hablando de viñedo, el IRIAF va a reforzar sus líneas de investigación para este leñoso, especialmente la que busca, entre otras cosas, las diferentes variedades, las que mejor pueden adaptarse a este escenario tan cambiante, el cambio climático. ¿Cómo tiene su estructura estomática? Los estomas es por donde respiran las plantas, digamos, donde se producen los fenómenos de transpiración y el número y el tamaño de los estomas es muy importante en esa eficiencia en el uso del agua. Y esa relación unida con el estudio genómico del estudio molecular nos va a ayudar a permitir dar información para obtener o emplear variedades que estén adaptadas al cambio climático. Un dato más relacionado con el cultivo, el aumento moderado del precio medio del viñedo en la uva de transformación en secano, en España, según la última estadística de la Oficina del Ministerio de Agricultura. Datos de 2022 que reflejan un incremento, el año pasado, de casi dos puntos porcentuales, un 1,9% y de 310 euros por hectárea en términos corrientes, situándose la media en 16.795 euros hectárea. Más allá de la media general, en Castilla-La Mancha, el viñedo de uva de vinificación en secano bajó un 0,4% por debajo de los 9.700 euros hectárea. Vamos a hacer una parada para publicidad, es un descanso breve, pero volvemos con más noticias enseguida. Hasta ahora. El consejero de Agricultura ha presentado en comisión parlamentaria, en las Cortes de Castilla-La Mancha, las cuentas para el próximo año, el ejercicio que sumará un montante de 1.386 millones de euros, lo que, según ha explicado, representa un incremento, algo más de un 3% sobre el dinero gestionado en este año que ahora termina. Destaca la partida de jóvenes agricultores para incorporación y también planes de mejora de 120 millones de euros, esa reserva hecha en las cuentas del año que viene. O también en sanidad animal, casi 40 millones de euros para atender los compromisos, precisamente, así como la partida del Instituto Regional de Investigaciones Agroalimentarias y Forestales, que tendrá 10 millones de euros, entre otros detalles. La sanidad animal, y visto el desarrollo que se ha sucedido en estos últimos años, en este último año principalmente, pues tiene que ser una apuesta importante por parte de esta consejería, y en ese sentido, bueno, pues vamos a incrementar el presupuesto para el 2024 en 13,4%, lo que supone llegar a una dotación de 37,9 millones de euros. Casi 38 millones de euros es una partida que nos gustaría, sinceramente, no poner encima de la mesa, porque sería que no habrían problemas, pero siendo conscientes de la realidad, creemos importante atender las dificultades que, en este caso, los ganaderos, además, por concepciones también climáticas, están pasando serias dificultades y en las que entendemos el mensaje de ayuda que tenemos que ofrecerles para poder hacer frente al futuro. Ya saben que en las cuentas también de la consejería el grueso son las ayudas de la Política Agraria Común, que en esta reforma ha incorporado, por ejemplo, también un incremento en los valores para las mujeres. De mujeres seguimos hablando, mujeres cooperativistas, en este quinto foro, que se ha inaugurado en Alcázar de San Juan, precisamente este jueves, para analizar también la evolución de su presencia en los órganos de las cooperativas, donde se toman decisiones a partir del Estatuto de la Mujer Rural. Ya saben que hay unos preceptos que inducen a una mayor presencia de mujeres para poder acceder, al menos, a las ayudas públicas de la Administración. Uno de los objetivos que queremos cubrir con este foro es acelerar el proceso de transformación de nuestra sociedad en materia de igualdad de género, intentando dar más visibilidad y más valor a la mujer en el medio rural. Ha sido una prioridad apostar por el campo, apostar por el sector agroalimentario, pero también el dar visibilidad a esas mujeres que siempre han estado en el sector, que siempre han estado en el campo, pero que no tenían acceso a los órganos de dirección. Y en Logroño, segunda y última jornada del foro de Atagri sobre digitalización que venimos mostrándole, hoy con una jornada muy práctica a pie de campo, donde hemos podido ver nuevos dispositivos que, ayudados también por la inteligencia artificial y por nuevos desarrollos informáticos, consiguen una mejor gestión de las explotaciones en cultivos que son estratégicos en nuestra región, como el olivar, que sigue creciendo en hectáreas, o en el caso del viñedo. Para estimar producción, que quizás sea de las tareas más modernas, para detectar enfermedades, detección temprana y detección precoz, ahorrar productos fitosanitarios, cumplir con normativa europea, que cada vez es más estricta. Esto es un robot autónomo, eléctrico, 100%. Le podemos instalar en trabajo de suelo, que es lo que lleva hoy, intercepas, descaballonador, cultivadores. Y aparte de trabajo de suelo, ya tenemos cubiertos lo que son prepodadoras, despuntadoras, y para el año que viene, la pulverización. Entonces, eso quiere decir que todas las labores de la viña ya las podemos utilizar en esta máquina. Vamos con el Rincón de la Caza a la Pesca, con Ángel Sánchez Crespo. Hablamos de competición, pero no solo de campeones, Ángel. No, Jaramillo, también de los que tienen que decidir quiénes son esos campeones, quién es campeón y con qué criterios. Y es que la Federación Española de Pesca, a través del Comité de Jueces, convoca un curso de formación de jueces nacionales en base al reglamento de competición, tanto en sus normas genéricas como también en sus normas específicas y especialidades. Es un curso que se va a celebrar de manera presencial en Laredo, en Cantabria, pero atención porque también podrá hacerse de manera online a través de Internet, con lo que se abre la puerta a todos aquellos a los que la comunidad cántabra nos pilla un poco lejos. Bueno, pues los jueces ya acreditados tienen mucha faena este fin de semana porque el calendario de competición viene cargado. Empezamos a nivel internacional con el campeonato del mundo que se disputa aquí en nuestro país. En este caso, el Mundial de Agua Dulce Cebador en Estilo Libre, que está programado hasta este próximo domingo en el Embase de Fortaleny, en Valencia. El Embase del Cenajo, que ya en diciembre va a cerrar el calendario de competición de la programación de la Federación de Castilla-La Mancha, en este caso con el autonómico de Black Bass, desde kayak también, mucha importancia de estos elementos en el Embase del Cenajo, 9 y 10 de diciembre, apúntelo ya en la agenda. Para los que pesquen con kayak o con cualquier tipo de aparato flotante, pato o embarcación, ya saben que hay que tomar medidas preventivas para evitar la introducción de especies exóticas o alóctonas acuáticas como el mejillón cebra, la almeja asiática o el moco de roca, o incluso contagio de enfermedades a los cangrejos autóctonos. Ya saben que hay que limpiar, desinfectar todo el equipo antes de entrar al agua. Recuerden también que en nuestra región las embarcaciones y algunos de estos equipos flotantes necesitan licencia y puede que también sea requerida esa matrícula en el agua por la Guardia Civil o agentes medioambientales. Vamos terminando y lo hacemos con un consejo comercial antes de ver sus imágenes y fotografías. Se limpian los matojos, los matorrales y los cortafuegos. Son fundamentalmente para el mantenimiento de zonas de montaña y de dehesas y además para muchos pueblos. Son una de las pocas formas de economía y empleo. ¿Saben de lo que estoy hablando, verdad? Efectivamente, del pastoreo de ovejas y cabras. ¿Qué haríamos sin él? Una tradición que lleva más de 3.000 años ofreciendo una carne en equilibrio con el entorno, la carne de lechal, cordero y cabrito. Una carne buenísima, fácil de preparar y de mil maneras distintas. Las chuletillas, carrillón, filete de pierna con pan, el famoso paguito, churrasco con hortalizas y verduras. Además, es una carne que le ayudará a conseguir una dieta variada y equilibrada. Es, en definitiva, una carne sabrosa, buena para nosotros y buena para el campo. Carne de lechal, cordero y cabrito, sabrosa y sostenible. Este es un consejo comercial del programa El Campo. Ahora sí, vamos ya con sus imágenes, vamos con sus fotografías que llegan al WhatsApp o a través del correo electrónico. Y comenzamos con la de Antonio Mora. Nos manda esta instantánea de su suegro. Dice que se le conoce como el pajarito pasando el rulo en el paraje Cabeza Parda de Argamasilla, Calatrava, en Ciudad Real. Este rebaño, bien acompañado también por ese burro, nos llega a la mano de Fernando desde Villanueva de la Fuente, también en la provincia ciudad raleña. Y Miguel García también nos envía a su rebaño desde la gila de Albacete. Fernando Novalvo, de Valverde, nos manda también otra imagen del campo y las vacas disfrutando precisamente del veranillo de San Martín. Y terminamos con esta otra imagen, con las telarañas que ha captado en ese paisaje en Cuerva, en Toledo, Alberto. El refrán dice que hoy que es Santa Margarita, atiza el fuego y cobíjate de la risa. Por Santa Margarita, atiza el fuego y cobíjate de la brisa. Bueno, pues aquí lo dejamos de momento. Volvemos esta noche con más información. Actualizamos. Que pasen buena tarde.